¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un video muy especial porque el día de hoy vamos a hablar de los Códices Divinos 3 y de los nuevos caminos de manuales que entrarán a Fire Emblem Heroes. La misión del video es muy sencilla, la idea es que tú salgas ya sabiendo cuál es el camino con el que quieres empezar o cuáles son los caminos que vas a intentar completar. Entonces lo que voy a hacer es hablar de todos los caminos, hablar de cuál es el folder que tenemos para que te des cuenta cuál es como el que más te podría interesar o cuál es el que más te gusta. Entonces vamos a comenzar con el video. Antes de empezar a hablar de los caminos quiero aclarar ciertos factores que son muy importantes. Entonces todos los caminos tienen un buen folder, ¿ok? Todos. Prácticamente no hay ninguno que no tenga una skill útil. Tú vas a tener que fijarte cuál es una unidad o cuál es un proyecto que ya tienes establecido por ahí y que quieres armarte a la larga y entonces ya buscar en los caminos cuál es el folder que necesitas. Seguramente te vas a ir primero por ese. Ahora, considera qué es lo que vas a querer. Si vas a querer un folder o vas a querer un merge. Porque acuérdense que si ya tienen alguno de los héroes que está aquí disponible en los manuales en vez de que sea folder puede considerarse merge. Por ejemplo, imagínense que ustedes ya tienen al guardia, al gatekeeper y quieren un merge más pues pueden ir por el camino de ese personaje y ya conseguirse el merge. O sea, realmente también eso puede depender pero la idea es considerarlo antes de empezar. Y la última y la más importante de todas, no completarás todos. Los caminos no los sueles terminar en un año al menos. Aproximadamente te tardarías dos años en completar absolutamente todo en los caminos que estarán disponibles con los códices divinos 3. Te dije muy bien con cuál empezar. Entonces, bueno, una vez ya hablado de este punto pues vamos a comenzar a hablar ahora sí de los nuevos caminos. Entonces, vamos a comenzar con el primero. Entonces, bueno, uno de los caminos disponibles que tenemos va a ser el de Three Houses. Ok, como podrán ver arriba está cuántos códices divinos cuesta y abajo está cuál es el personaje del que estamos hablando o cuál va a ser el manual del personaje. Entonces, nada más aquí como nota para completar todo un camino de los códices cuesta 6.000 códices divinos. Primero sería el del Caspar de Verano y no considero que sea la gran cosa. El pez ganador es un hacha legable, pero pues bueno, tenemos mejores hachas. La verdad, choque no creo que quieras legarlo. Bonificación doble y hola taquepar serían las skills aquí interesantes. Digo, bonificación doble no es una skill buena en este momento, pero puede ser que en algún momento salga una versión 4 de esta skill. La verdad lo vería muy viable. Entonces, a lo mejor lo que puede servir este manual después es para legar la versión 3 y luego ya cuando te consigas la versión 4 también poder legarla. Entonces, a lo mejor es por eso que este manual puede ser importante en un futuro, pero este manual es como el más X en esta ocasión. En 800 tenemos el manual de la Bernadetta de Navidad, que es un manual bastante bueno para estar así de barato. No voy a estar mencionando las armas personales porque estas no se pueden legar, amigos. Entonces, como pueden ver, a partir de Bernadetta hacia el Gatekeeper, hacia el guardia, no tenemos armas legables. Todas son personales, entonces esas me las voy a saltar. Tenemos en el manual de Bernadetta arcoiris lunar, que bueno, no creo que quieras legar esto si vas a querer legar este manual. Tenemos el retiro de ataque a velocidad 4.1, de los 10.000 que tenemos en los manuales, porque de hecho es la skill que más se repite. Es una skill que está bastante bien, entonces me da gusto verla varias veces por aquí. Creo que lo que más valdría de este manual sería la calma de velocidad y resistencia 3. La verdad es que está muy barata y es muy funcional en muchos personajes. Si necesitan un proyecto de magos rápidos, seguramente esta skill es de las que están buscando. Y tenemos el brío de ataque a velocidad 3, que es una skill descende. No creo que sea la gran cosa, pero si tienen la versión 4 por ahí, a lo mejor sí querrán legarla. Entonces a lo mejor necesitarías esta versión 3 para luego legar la versión 4. En los 1.200 tenemos el manual del Dimitri Fallen, del Fallen Dimitri, que también es un manual bastante interesante. Tenemos destello, que bueno, no quiero que lo quieras legar. Tenemos el retiro de ataque a velocidad 4 otra vez. Entonces tenemos dos retiros de ataque a velocidad 4. Si necesitan esta skill, yo creo que este sería el primer camino al que deberían de lanzarse. León despedado no se lega, entonces no hablamos de esa. Y tenemos la nevasca en par 3. Esta skill es muy buena, le sirve a varios personajes en defensas de AR, le sirve a Seiros y a Mirabilis, por ejemplo. Entonces es una muy buena skill para legarle a ellas. O también funciona mucho con unidades que sean de infantería, que usen Galeforce. También está muy chida. O también de voladores, o sea, unidades de Galeforce en general. En los 1600 y probablemente el mejor manual, a mi opinión, de este camino, el manual de la Rhea. Porque bueno, tenemos Iceberg, que no hablamos tanto de ese. Las skills que hablamos son de las de abajo, porque tenemos la alianza de ataque, resistencia y las Dracos Camas. Es un manual muy bueno. O sea, estas dos skills son muy raras hasta la fecha, y yo estoy seguro que van a seguir siendo raras en un futuro. Y son muy buenas las dos. Si tienen un proyecto de una unidad dragón, ahí que están guardándose, las Dracos Camas van a ser perfectas para ese proyecto. Entonces está muy bueno este manual. Y ya por último tenemos el manual de la guardia, el Gatekeeper, que cuesta 2000. Es un manual que está bastante bien. Tenemos un rally más, orden imperiosa más, que es el rally más genérico, entre comillas. Tenemos la inversión corta. Recuerden que al tener inversión corta, significa que también tiene contracorta. Entonces tiene estas dos skills, que pueden ser útiles a algunos personajes. Y tenemos el Max Impulsar de defensa, que también es una buena skill. Entonces este manual está muy bueno. En general el camino de Three Houses está bastante bien. No sé si sea el mejor de todos. A mi personal opinión no creo, pero dependerá mucho de qué tipo de unidades están buscando. Ya nada más sería cuestión de que cheques. Vamos a pasar al siguiente camino. Ahora vamos al camino de 3DS. O bueno, del 10. Vamos a hablar ahora de los personajes de Fates y de Awakening, porque es un camino combinado de los dos. Cayden, y es el manual con el que comenzamos. Cuesta 400. Este manual no está tan bueno en este momento, incluso no creo que sea bueno en un buen rato, porque va a depender un poco de si tenemos nuevas versiones de la ola. O sea, versiones 4, porque en realidad lo único que tenemos aquí es el intercambiar, el turbar de ataque-defensa 3, que no es tan mala esta skill, pero tampoco es tan buena. Y la ola de velocidad par 3, pues sí, la verdad es que no empezamos de forma muy fuerte. Pero a partir del segundo manual es donde las cosas ya se ponen muy buenas. Como pueden ver, en el segundo manual tenemos a Nyx, que es el que cuesta 800, que es un manual muy, muy decente. Incluso puedo decir que es bueno. Ok, tenemos el N, que no vamos a hablar de esa skill, porque ya está en el free-to-play. Tenemos el retiro de velocidad-resistencia 4. Y de hecho, esta skill está bastante decente, porque tenemos la versión 3 en el pool de invocación. Está con el ERC. Tienes que subirlo a 5 estrellas, que sería la parte débil, pero pues puedes legar perfectamente la versión 4, sin necesitar un manual de la versión 3, porque va a estar ahí disponible. Y el ataque doble nulo 3, que no necesita introducción, es una muy buena skill. Entonces, este manual está muy accesible, y aparte está muy barato. Entonces, ya empezamos muy bien aquí. En los 1200, tenemos a Charlotte, que de hecho fue una decisión muy interesante. Tenemos destello, que bueno, también es free-to-play. Tenemos el gorrión veloz 3. Ya hace por fin una aparición. El gorrión veloz 3, obviamente es una buena skill. Tenemos locura, que es una skill de reducción de daño, que es la que combina la reducción con la remetida. No sé qué tan buena sea esta skill. La verdad es que no ha tenido como una exploración muy buena, debido a que a lo mejor no hay como un usuario que esté por ahí, que sea muy poderoso con esta skill. Pero sí es una skill funcional. O sea, si quieres una unidad con reducción de daño, puede ser que te lances por locura, y no está tan mal, pero tienes que saber a qué usuario específicamente dárselo. Yo recomendaría dárselo a unidades de asalto impetuoso también, que sean rápidas, porque esta skill es buena en ese tipo de personajes, porque para tanquear esta skill no funciona. O sea, no es como aversión, o no es como pirueta. Y el pulso temporal 3, que es una skill perfecta, es muy buena, y le sirve a todas las impanterías del juego. Entonces, este manual está muy, muy bueno, porque tiene buen fodder. En 1600, también tenemos otro manual muy, muy bueno. Tenemos el manual de la Morgana Fallen. Y de hecho, tenemos muy buen fodder aquí también. Tenemos destello, otra vez free to play. Retiro de ataque, defensa 4. Ok, no tenemos desafortunadamente la versión 3 por ahí disponible en el free to play, al menos hasta el momento en donde estoy grabando esto. Entonces, si querrás legar esta skill, pues si vas a necesitar una versión 3. Pero creo que las skills más importantes son las de abajo. Tenemos el bombardeo 3, que es una skill excelente, es muy buena. Creo que algunos de los mejores usuarios son un poco raros. O sea, por ejemplo, en Lincia, no es una unidad muy barata que digamos. Pero si tienen un proyecto así, que puede utilizar bombardeo de forma adecuada, esta skill es muy buena. Y la verdad, sí la recomiendo bastante. Entonces, una unidad voladora puede ser muy fuerte con esto. Con todo eso, aún así tenemos la amenaza de ataque y defensa, que es una muy buena skill también, sobre todo para unidades de coliseo. Si tienen algún proyecto que vaya a ser para coliseo y que necesite daño físico, la amenaza de ataque y defensa sería una muy buena opción. Le sirve a muchísimos personajes. Entonces, qué bueno que metieron esta skill también. Y por último, y quizás uno de los manuales en los que más se ha estado hablando, tenemos el manual de el Grima Culo Hombre, ¿no? El del Halloween Grima cuesta 2 mil, ese es más caro. Entonces, pues si quieres proyectarte a conseguir este manual, pues vas a necesitar tirar en este camino por completo. Entonces, qué skills tenemos acá? Tenemos Ocaso, que bueno, Free to Play, Postura Dura 3, que es una skill excelente, funciona mucho en muchísimos personajes. Diestro, sobre todo, también es buena para unidades de acorazadas. Y pues quizás aquí la mejor skill o la skill de la que más se está hablando sería la ayuda cercana. Es el de ataque y resistencia 3. Obviamente aquí tener una ayuda cercana Free to Play es un punto muy bueno porque estas skills son muy fuertes. Si tienes un proyecto de unidades acorazadas física, porque tiene que ser ayuda cercana, recuerda esa parte, pues a lo mejor lanzarte por este manual sería lo indicado. Como menciono, pues es el más caro, entonces no creo que luego luego te puedas ir por este. Pero pues te puedes poner a ahorrar, jugar los modos de juego e ir consiguiéndote estos manuales hasta conseguirte el legrima y ya tener ahí la ayuda. Esta es la skill que más valdría, pero pues aún así la postura dura y el diestro tampoco están tan mal. Entonces ya sería cuestión de que tú veas qué es lo que necesitas. Este camino definitivamente está muchísimo más variado que el de Tree Houses. Te puedes armar una unidad maga, te puedes armar una unidad de infantería, te puedes armar una unidad voladora, una acorazada. O sea, la neta es que todas estas skills son muy genéricas y funcionan en muchos personajes. Entonces, si lo que quieres es armarte varios proyectos, probablemente ir por este camino sea la primera opción que debas tomar. Vamos a pasar al próximo camino que sigue y ahora como podrán ver tenemos el camino de Thelios o el de Pad of Radiance Radiant Dawn. Y de hecho, como pueden ver, comenzamos ahora con una unidad de cuatro estrellas de temporada. Tenemos a Vika. Como pueden ver, tenemos Glaciar, que bueno, está en el Free to Play, entonces no hablamos mucho de eso. El Retiro de Velocidad Resistencia 3 está aquí también. En caso de que no se quieran gastar las 20.000 plumas para subir a Erk, ya nada más se consiguen este y luego el de Nyx y luego ya pueden legar ambas skills las de Nyx. Entonces, ahí está la nota. Y tenemos el Sabotaje de Ataque 3, que de hecho es un skill que en el momento en que estoy grabando este video todavía no está en el Free to Play. Puede ser que ya entre en poco tiempo, pero esto significa que este skill Sabotaje pues tiene un valor agregado porque es bastante único y es una buena skill. Tenemos en el manual de 800 un manual de la Astrid que es uno de los pocos manuales que tienen rallies más. De hecho, pueden ver que no tenemos tantos rallies más en esta ocasión, lo cual me parece muy curioso, pero bueno, supongo que fue porque los Códices Divinos 2 nos dieron muchos rallies más. A lo mejor debe ser por eso. El rally de potenciar ataque a defensa más. En caso de que necesiten un rally más para Coliseo, probablemente esta sea una muy buena opción porque este rally está barato y aparte es funcional. Tenemos el aso de velocidad defensa 4 que no es una gran skill. La verdad es que le funcionan muy pocos personajes, pero es funcional. O sea, sí puedo ver que alguno que esté por ahí le funcione. Aunque yo creo que lo que te vas a querer aquí ir es por la skill B, la treta de ataque de defensa 3. porque pues bueno, combinar el rally más y la treta es una muy buena función para Coliseo sobre todo o incluso también para AR. O sea, en AR también funciona algo de la treta y está muy bien. Pero si tienes ahí como un proyecto de Coliseo que sea más support, probablemente irte por estas skills sea la mejor opción. En el manual de los 1200 tenemos un super mega manual porque como pueden ver tenemos a Sephiran o el manual de Sephiran está muy, muy bueno. Tenemos el bastón que es un gran bastón porque básicamente da efecto de cancelar en un radio de dos casillas que puede ser muy útil para defenderte de estrategias de asalto infectuoso. estas estrategias que a veces te hacen en AR y te atacan con unidades de Galeforce. Este bastón de hecho puede parar esas estrategias si se coloca una unidad de bastón bien posicionada puedes hacerlo. Entonces, es un muy buen bastón. Restaurar más, pues bueno, está en el free to play. Entonces no hablamos mucho de él. Tenemos el Lodo Bálsamo que está bien pero yo creo que no vas a querer legar el Lodo Bálsamo porque seguramente vas a querer legar el bastón o la skill C. Tenemos el Empuje de Ataque Resistencia 4. Este skill está decente. No creo que sea la gran cosa si les soy honesto. Hay muy pocos personajes a los que realmente le funcionaría bien. Aquí la skill importante es la skill C porque tenemos la Sanación en par 3. es una skill muy poderosa en este momento todavía en el juego. O sea, estas skills son muy buenas y de hecho son tan buenas que están mega ultra limitadas. Si están teniendo muchos problemas en AR sobre todo en temporadas de oscuridad con los aislamientos yo recomendaría mucho lanzarse por este manual porque van a conseguirse la Sanación en par y lo único que necesitarían sería una buena unidad de bastón para defender en oscuridad que por lo general van a ser los caballos hay caballos free to play muy buenos y ya puedes olvidarte de tener el aislamiento o de tener algunas otras penalizaciones porque esto las va a quitar siempre. La verdad es que es de las más recomendables a mi opinión. Tenemos el manual de Volt después que es el de 1600 que tampoco creo que necesita introducción o sea este tipo tiene folder premium por excelencia o sea vean todas las skills que tenemos aquí pero bueno creo que lo más importante que tenemos que mencionar con este manual es letalidad es quizás el mejor especial que tenemos disponible que sea legable en los manuales reduce los stats defensivos del rival cuando se activa y aparte también anula reducción de daño o sea es muy poderoso sirve nada más para unidades de dagas esa sería la cuestión entonces tienes que ver si tienes un proyecto de daga ahí pero afortunadamente hay muy buenas unidades de dagas free to play sobre todo las de infantería entonces letalidad es una skill a la que le sacas muchísimo provecho y luego tenemos todavía todas las demás skills o sea todas las skills son funcionales el impacto duro es muy buena el ataque doble nulo 3 es muy buena el pulso temporal 3 es muy buena o sea la neta es que si te consigues este manual la pregunta sería más bien cuáles son las skills que vas a legar porque si es muy difícil tomar la decisión letalidad ya sería una opción entonces tendrías que ver si legas el ataque doble nulo o si legas el pulso temporal o incluso el impacto duro que si me lo preguntan es como el que menos vale de todas pero aún así es muy bueno entonces es muy difícil tomar la decisión el chiste es que este manual es increíble y ya por último tenemos el manual de los 2000 el manual del naez a la pirata que es una sorpresa muy grata tenerlo porque también es un manual bastante fuerte obviamente pues desde yo soy el 2 play entonces no hablamos de ese otra vez tenemos el retiro de ataque velocidad 4 aquí la cosa que es fuerte es la skill B amigos porque tenemos un rastro el rastro cercano de velocidad defensa 3 o sea que tenemos un canto disponible free to play que si me lo preguntan vale muchísimo la pena le funcionan muchísimos personajes sobre todo personajes físicos que sean voladores o caballos o sea hay muchísimos que están por ahí free to play tienen algún proyecto de estos caballos sobre todo físicos Eliwood Wildheart este tipo de personajes irse por este canto quizás sea la mejor opción es muy buena y en la skill C tenemos el Arvid de Mora 3 que es una skill que está bien pero pues bueno ahora con la salida de Rift esta skill como que no se ve tan fuerte pero puede ser útil en algunos momentos tampoco le haría el feo lo que pasa es que lo que vas a querer de este manual va a ser el canto creo que este camino de Tellius también está muy bueno si es un poco más específico que si fuera a ser el camino de Fate Awakening porque si pues tienes que tener aquí una unidad de bastón específica tienes que tener una unidad de daga tienes que tener una unidad que utilice bien el canto pero si es un muy buen camino a elegir por primera vez si tienes alguno de tus proyectos todos los manuales tienen algo interesante o fuerte entonces ahí será cuestión de ver si quieres este camino o no vamos a pasar al siguiente camino porque todavía nos hacen falta algunos vamos a pasar ahora al Game Boy Advance y pues bueno ahora en el manual de 400 tenemos al ayuno novia es un poder muy interesante y de hecho aquí tenemos un arma legable el ramo de amor más que es un grimorio un poco específico porque es como de apoyo y también el support al mismo tiempo pero si puede valer la pena si tienes por ahí una unidad que no tenga grimorio personal fervor absoluto no es una skill que sea muy útil solamente en ciertos personajes entonces no hablamos de él tenemos la forma de ataque velocidad 3 y la acrobacia que la verdad estos dos skills están bastante bien yo creo que sobre todo acrobacia porque no la tenemos todavía en el free to play por más raro que suene eso ya empezando con el manual de 800 empiezan las cosas también muy fuertes porque ahora tenemos un manual de lois y de hecho este manual está muy bueno porque tenemos mucho fodder hablando del arma tenemos el arco amarra que es un arco muy bueno tenemos un rally más otra vez el de defensa resistencia entonces también es un buen fodder pero quizás aquí la skill que más vale la pena hablar sería el ataque velocidad ideal 4 plegar este skill es muy sencillo tenemos disponible a miriel y miriel tiene el ideal 3 entonces lo único que necesitas hacer es subir una miriel a 5 estrellas legar la versión 3 y luego ya aquí podrás decidir que legar después puedes legar la versión 4 y un rally más o puedes legar la versión 4 y legar el arco o puedes legar la versión 4 y legar el pacto entonces es por eso que este manual está muy bueno porque se puede legar muchas cosas al mismo tiempo y tenemos el pacto de ataque velocidad 3 que es una skill buena la verdad pero yo creo que sacarías más provecho legando el arco o el rally más entonces este manual está muy barato y tiene mucha funcionalidad está muy bien en 1200 tenemos el manual de Doozle que si me lo preguntan no es un mal manual pero tampoco considero que sea la super mega maravilla tenemos Pira que pues está en free to play entonces no hablamos mucho de ese skill el retiro de defensa resistencia 4 está bien lo que pasa es que los personajes que pueden utilizar estas skills son muy específicos o sea no cualquiera no está tan mal aunque desafortunadamente no tenemos la versión 3 disponible en el free to play lo cual es decepcionante espero que salga pronto para poder legar esta skill bien la skill que más vale en este momento sería la calma de ataque y defensa 3 que es una skill muy buena y esta si es muy funcional para muchísimos personajes ya sea de infantería o de caballería probablemente tengas un proyecto que la necesite entonces esta skill si está muy buena y ya nada más por eso es que el manual se salva un poco porque después llega el brío de defensa resistencia 3 y tampoco es que sea una mala skill pero no vale mucho la pena hablar de ella incluso no existe la versión 4 todavía entonces a lo mejor cuando existe la versión 4 esta versión 3 puede valer más la pena entonces un poco específico el deduzo la verdad porque nada más estamos sacando una skill pero después los otros dos manuales que siguen creo que ya hacen que el camino valga totalmente la pena en 1600 tenemos a la Shanna Novia tenemos tres skills mega ultra poderosas que vale muchísimo la pena hablar de todas ellas gorrión veloz 3 hace otra vez aparición es una buena skill entonces no necesita introducción tenemos el rastro lejano de ataque defensa 3 excelente skill muy buena otra vez un canto y ahora es el lejano por cierto porque el anterior el de Naezala fue cercano unidades voladoras o unidades de caballería de rango 2 que hagan daño físico entonces si tienes algún proyecto de este tipo de unidades sobre todo voladoras de rango 2 porque estas unidades no tienen otra skill B disponible entonces si tienes una unidad arquera o una unidad de daga yo recomendaría legar esta skill porque es perfecta es muy buena y bueno aún así la amarra de ataque defensa 3 es una skill muy fuerte y no está tan caro porque incluso está a 2000 el de la Rachel yo siento que está menos fuerte que el de Shanna pero eso no quiere decir que el de la Rachel no tenga buenas skills vamos a hablar de ese ahora tenemos por primera aparición un movimiento de curación de Boston que también funciona movimientos de apoyo tenemos rescatar más que rescatar es el que tiene en roque si no mal recuerdo entonces en roque y curación al mismo tiempo y es una curación muy buena funciona mucho sobre todo en unidades de AR o sea si tienen bastones para AR esta skill es muy funcional y la verdad está muy buena tenemos el sefiro bálsamo más que está bien pero creo que las otras skills valen más la pena el empuje de ataque velocidad 4 que creo que tampoco necesita introducción o sea es una muy buena skill y vale mucho la pena mencionarla pero quizás la mejor skill aquí sería el rastro lejano de velocidad resistencia 3 o sea es el canto lejano otra vez pero el que quita velocidad y resistencia si tienen unidades de grimorio sobre todo caballos pues yo creo que esta sería su mejor opción es una skill muy muy fuerte muy buena con el manual de la Rachel creo que va a estar un poco difícil de la decisión porque está el rescatar ahí también entonces yo creo que aquí lo que querrías hacer es legar el rastro y el empuje 4 porque ya tenemos la versión 3 ahí en el free to play y es más fácil legar eso porque desafortunadamente no podemos legar el rastro y el empuje al mismo tiempo o no al menos sin otro manual este camino está muy bien si lo que necesitan son estos proyectos que ya mencioné unidades de rango 2 ya sean dagas arcos o grimorios y estas skills cantos funcionan muy bien y aparte pueden legar otras cosas o sea no es nada más los cantos vamos a pasar al siguiente camino ya casi terminamos vamos por el penúltimo entonces vamos ahora a mencionar el camino de la super nintendo o la snes este camino de hecho también está bastante decente entonces vamos a comenzar a hablar de él en esta ocasión en el manual de 400 tenemos al lewin al lewin ruso entonces bueno de hecho es un manual que está muy bien considerando que está así de barato porque tenemos un grimorio legable la brisa gracia el más grimorio azul y de hecho este es uno de los buenos y le funciona a muchos personajes que están ahí en el free to play sobre todo por ejemplo miriel es uno de esos casos en los que este grimorio está muy bueno para ese personaje en caso de que les interese ese proyecto pero por ahí habrá más en sí el grimorio está muy bien las otras skills no están tan mal o sea selene no porque es free to play el retiro de ataque de resistencia 3 está bueno porque no está en el free to play todavía entonces vale la pena hablar de él y el acelerón de infantería 3 no es tan malo pero también es como muy específico creo que sí puede ser funcional aunque yo le echaría más un ojo a la brisa gracia porque es un muy buen grimorio vamos a pasar ahora al de 800 ahora tenemos el manual del asbel de tharsia tenemos muy buen fodder aquí al cual es lunar es free to play entonces ese no pero tenemos furia 4 furia 4 es una skill muy buena no creo que necesite introducción verdad se combina muy bien con otras skills que estarán ahí disponibles entonces furia 4 es excelente tenemos el ataque doble nulo 3 otra vez o sea que buen manual es el de asbel teniendo ya nada más estas dos skills y por último tenemos el pacto de velocidad resistencia 3 que no considero que sea la gran skill entonces no hablamos mucho de esa entonces 800 está muy barato y tenemos muy buen fodder en 1200 tenemos un manual de la larsai también la larsai rusa pues bueno este manual no está tan mal tenemos el retiro de velocidad defensa 4 que no está tan mal esta skill puede ser funcional lo único malo es que no tenemos la versión 3 disponible en el free to play todavía entonces yo esperaría que primero salga esa versión 3 y luego ya poder legar esto para que sea un poco más funcional tenemos locura 3 otra vez que ya hablé de ella con charlo no creo que sea una mala skill pero si se necesita usar en los varios un poco específicos y la skill que más vale la pena aquí sería el max impulsar de ataque que es una muy buena skill muy buena skill y de hecho le funciona a creo todos los personajes en el juego entonces esta es la skill que más vale de este manual lo único que sí es que necesitamos la versión 3 del retiro para poder legarla bien entonces yo recomendaría esperar a que salga la versión 3 de velocidad defensa y entonces luego ya poder legar esto o a lo mejor una unidad de infantería para legarle la locura y legarle el max impulsar y sobre todo que sea de este tipo de unidades a lo mejor ahí vale la pena no diría que no en los 1600 tenemos otra unidad de bastón y una de las buenas tenemos a Zara tenemos otro movimiento de curación que funciona curación y movimiento de apoyo tenemos regreso más este según yo es el que tiene refugio y este funciona muy bien en AR de defensa de hecho hay muchas trampas de Zara que se activan y se activan muy bien y son muy peligrosas entonces regreso está muy chido tenemos otra vez el empuje de ataque velocidad 4 no necesita introducción verdad es muy buena skill el bastón brillante 3 hace una aparición lo cual es bastante impresionante porque nada más hay uno ni siquiera hay un bastón furioso yo espero que eso signifique que ya van a entrar en el free to play espero pero bueno son muy buenas skills nada más que son para bastones nada más esa es la cosa y el max impulsar de resistencia que también es una skill muy buena muy genérica entonces este manual está muy chido y por último quizás uno de los manuales que también se ha hablado mucho porque está muy bien tenemos a Enriette que está como de colada aquí porque Enriette es de Heroes y es un gran manual creo que tampoco necesita introducción o sea hay muy buenas skills con este personaje cuesta 2000 es el más caro entonces estás apuntando muy grande si lo que quieres es este manual tenemos la unidad floral más Gran Grimorio muy bueno desafortunadamente no lo puedes negar por todas las demás skills que están abajo pero pues aún así ahí está la opción Iceberg la defensa a distancia 4 que es muy funcional para unidades de Far Save tenemos Diestro 3 que también otra vez hace su aparición también es muy funcional para unidades acorazadas pero aquí lo más importante pues es la skill C la ayuda lejana de ataque y resistencia 3 que tampoco creo que necesite introducción o sea esta skill es súper mega ultra poderosa está muy chotada tienes ahí una unidad acorazada que puede tanquearse todo en un turno pues esta skill es perfecta entonces este manual está muy caro pero yo creo que este manual lo paga a todo la verdad es que hay muy buenos manuales aquí o sea todas las skills son muy fuertes y funcionales entonces lo que necesitarías ver es si este camino te conviene pero yo creo que sí o sea es como de los que apuntan a estar muy bueno y que va a funcionarle muy bien a todos los que tiran entonces toma tu decisión y fíjate si quieres este camino amigos vamos por el último camino ya porque nada más nos hace falta uno y pues bueno como pueden ver fuimos en retroceso entonces ahora sigue el de la NES a pesar de ser el último del que estamos hablando no es el menos importante de hecho también está muy bien ahora en el manual de 400 no tenemos una unidad de 4 estrellas aunque yo creo que la razón es porque en ese tiempo esta funcionalidad todavía no existía tenemos al Berkut Dancer este manual de hecho no está nada mal porque hace aparición aquí una skill de las que yo esperaba que hubiera más pero desafortunadamente nada más nos dieron una la verdad si se vieron muy codos ahí tenemos el lead azul de infantería que es una skill que está muy bien porque tenerla aquí en un manual significa que si tenemos la versión 4 que ya existe está en Marian recuerden esa parte entonces podemos armarnos una unidad de coliseo de infantería free to play lo malo es que no tenemos la versión 4 también entonces necesitas a fuerzas el manual de Marian pero yo espero que lo regalen en un punto o algo ojalá para poder tener uno de estos proyectos free to play y lo bueno es que este manual está bien barato o sea 400 y ya será cuestión de ver si tienen una Marian amigos es su oportunidad para poder legar ese lead entonces está muy chido eso guardia lejana 3 está funcional pero lo que queremos aquí sería el lead tenemos ahora a la catarina pleiana está bastante bien esa catarina pero pues bueno hablando de sus skills tenemos otra vez una aparición del retiro de ataque velocidad 4 lo vuelvo a repetir o sea salió como 5 veces que bueno no podemos decir que no nos dieron foder de esta skill tenemos el helidez de defensa resistencia 2 que bueno sería el chill no está tan mal pero no vamos a hablar de esta skill la verdad lo que importa aquí sería la skill 6 la amarra de ataque resistencia 3 una skill excelente y es muy funcional para este tipo de unidades voladoras mágicas le funcionan muchísimas unidades entonces esta skill es muy buena en 1200 tenemos el manual de SICK lo único malo es que nos presentamos como en el mismo caso en donde está muy difícil tomar la elección de cuáles skills le agar tenemos la primera aparición y la única que de hecho me parece muy desafortunado de una skill presa nada más nos dieron una la verdad se vieron muy codos o sea no puedo creer que la versión de ataque velocidad no nos hayan soltado ni una manual de eso pero pues bueno la versión de ataque defensa 4 es una skill muy buena y es muy funcional para muchos personajes y afortunadamente ya tenemos la versión 3 legable con Zedgar entonces no es tan difícil legar esta skill tenemos otra vez la calma de ataque defensa 3 excelente skill también muy funcional y por último tenemos la amenaza de defensa resistencia que de hecho también se puede legar fácil porque tenemos ahí disponible también en los reales el reducir de defensa resistencia 2 entonces es muy sencillo poder legar la presa o la amenaza pero lo vuelvo a repetir no puedes elegir legar todas o sea tendrías que decidir si legar la presa y la calma o legar la calma y la amenaza o legar la presa y la amenaza es muy difícil pero pues ya verás tú cuál es el proyecto al que le quieras legar este manual y si puedes legar todas estas skills al mismo tiempo yo lo recomendaría bastante es un muy buen manual y yo recomiendo que no lo desperdician 1600 vaya que estoy sorprendido porque soltaron un manual de la Freya de verano no esperaba eso que también está muy random aquí porque los caminos son de Ness y ella es de Heroes entonces muy extraño que la hayan metido pero pues bueno es un manual del que también tenemos que mencionar porque está muy bueno también al igual que ella entonces retiro de ataque velocidad 4 ya la última vez que sale y si necesitan esta skill o sea la tenemos como mil veces entonces no hay pretexto y ya por último en la skill C quizás una de las skills más poderosas en todos los caminos el Humo Fatal 3 excelente skill poderosísima es muy fuerte es muy funcional le sirve casi casi a todos los personajes del juego también obviamente pues si se necesita también saber a quién se lo vas a legar pero es muy funcional es muy poderosa y recomendaría no desperdiciar esta skill o sea pero sobre todo yo lo recomendaría a unidades que se encargan de hacer mucho daño y que tienen mucho rango entonces yo creo que las unidades de caballería por default serían las mejores opciones ya sean físicas o de rango 2 depende mucho de qué unidad estamos hablando pero en general le funciona muy bien a ese tipo de unidades y ya por último en el camino de los 2000 tenemos la aparición del Mark Brave ok aquí el fodder sería un poco más específico pero tenemos fodder excelente tenemos la presión larga que sería la actualización de la contralarga pero que da velocidad desafortunadamente presión larga es muy específica para ciertos personajes y no creo que sea una skill super mega increíble pero también tenemos la contralarga recuerden esa parte porque necesitas tener la contralarga para tener la presión tenemos la versión que tampoco creo que necesita introducción y de hecho es la mejor reducción de daño que vieron en los manuales códices 3 entonces esa versión es muy poderosa y la nevasca par que como mencioné con el Dimitri es una skill excelente y funciona muy bien para este tipo de personajes la única cosa es que pues va a estar bien difícil decidir que va a negar aquí si la contralarga y la nevasca o negar la contralarga y la versión no creo que vayas a poder negar la versión y la nevasca al mismo tiempo porque pues necesitarías un manual de esos entonces está un poco difícil tomar la decisión pero el chiste es que este manual está muy bueno desafortunadamente es el más caro pero siendo honesto todo este camino tiene buenas skills en todos los manuales o sea todos los manuales tienen muy buenas skills y la neta puedes negarlos fácilmente entonces ya nada más sería cuestión de que tú veas qué es lo que más necesitas y pues bueno amigos no tengo más que agregar el video estuvo ya largo entonces para qué seguir alargándolo más espero haberles ayudado a elegir un camino y que no tomen una decisión incorrecta para que todos sus códices divinos sean bien utilizados yo les pido por favor que los utilicen muy bien porque son recursos que a pesar de que no son tan raros si cuesta trabajo conseguirlos a la larga entonces la idea es no desperdiciarlos la idea es utilizarlos de manera sabia pero que les haya servido el video amigos si les gustó por favor dejen su like eso en verdad apoyaría bastante para saber si les gustan este tipo de videos comenten acá abajo cuál fue su manual favorito o por cuál van a ir primero yo la verdad todavía no tomo una decisión porque tengo que considerar varias cosas pero seguramente la tomaré pronto espero que los siguientes códices divinos los cuatro sean mejores que estos espero que sí porque estos ya pusieron la vara muy alta amigos cuídense mucho esperen próximas actualizaciones en la semana vuélvanse miembros del canal ya sea volverse héroes o mercenarios amigos si me apoyas de forma monetaria puedo mejorar la calidad de estos videos para que los sigas disfrutando como lo haces o si puedes disfrutarlos aún más que así sea también únanse al discord más chafa que es todo fe en internet el link está en la descripción si se unen probablemente dejen estar menos chafa entonces espero verlos ahí hermano cuídense mucho yo fui lioster nos vemos bye chau 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 ¡Gracias!